Claudia Guade se despidió de su esposo hace unos momentos a través de redes sociales. Gerardo Islas y Sherlyn duraron dos años casados y tras su divorcio, el político encontró en una nueva mujer. Claudia Guade y Gerardo Islas se casaron en 2020. Gerardo Islas y su esposa se convirtieron en padres en octubre y en enero de 2022 anunciaron que esperaban a su segundo bebé. Tras la muerte repentina del político, su esposa se despidió de él en redes sociales. Luego de que el matrimonio de Gerardo Islas y Sherlyn fracasara tras dos años de casados, el político logró encontrar el amor de nuevo algunos años después, esta vez en la arquitecta Claudia Guade al conocerse tras compartir un video en redes sociales donde él aparece comprando zapatos a un niño de escasos recursos. Después de ocho meses de noviazgo y haber pasado el confinamiento por COVID-19 juntos, Gerardo Islas se casó con Claudia en 2020 pero la pandemia cambió los planes de la pareja y solo tuvieron 20 invitados. El político formó una familia junto a la arquitecta, pues en octubre de 2020 dieron a conocer que esperaban a su primer bebé, quien con su llegada les cambió la vida, según ellos mismos expresaron en redes sociales, sin duda alguna ha sido el mejor regalo que nos ha dado Dios y la vida, llegó en el momento perfecto e indicado para transformarnos y llenarnos del más puro e intenso amor. En enero de 2022, revelaron que esperaban a su segundo hijo diciendo, no podemos estar más agradecidos y felices con la vida y con Dios por ser tan bendecidos. Bebita roba te esperamos con ansias tu papá, tu hermanito, yo y el resto de la familia. Aunque el político no solía ocupar sus redes sociales para compartir momentos familiares, su esposa en contraste sí compartía muchos momentos junto a él y a sus hijos y mostraban estar muy felices y enamorados. Sin embargo, la muerte sorprendió a Gerardo Islas este 2 de febrero durante un viaje a España que hizo junto al empresario Ricardo Enainé y Pedro Haces para el anuncio del cartel de la feria de San Isidro. Se sabe que Claudia Guade y sus hijos no habían viajado con él, por lo que el líder sindical Pedro Haces es quien se encarga del traslado del cuerpo del político poblano a México, aunque se desconoce la fecha en la que sus restos lleguen para darle el último adiós. Por su parte, la esposa de Gerardo Islas se despidió de él confirmando la noticia de su muerte diciendo en redes sociales, nunca te olvidaremos. Tus hijos crecerán sabiendo que tuvieron al mejor papá y sé que les contarán tantas anécdotas tuyas que los harán sentirse siempre orgullosos de ti. Gracias por ser mi mejor amigo y mi confidente en tantas locuras que hicimos. Te amo siempre, escribió. Claudia Guade había estado casada tres años con el contador público Carlos Alberto Embriz, quien falleció en noviembre de 2018.